El fin de semana aparecieron unas fotografías del presidente Martín Vizcarra con el polémico empresario Antonio Camayo. Pues tenemos imágenes exclusivas del peritaje que realizó la Fiscalía que investiga el caso de los Cuellos Blancos en el Hotel Country Club de San Isidro. Lugar donde se habrían reunido el año 2016 el hoy presidente junto a este empresario. Por cinco horas, miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad inspeccionaron estos ambientes del Hotel Country Club. Lugar que habría sido escenario de una reunión que Martín Vizcarra niega. Esta fotografía motivó la indagación. El grupo, que estuvo liderado por la Fiscal del Equipo Especial que investiga los Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Sánchez, fue en busca de este ambiente y lo encontró. Al hotel, ubicado en San Isidro, llegaron a las nueve de la mañana. Atravesaron sus salones en busca del ambiente en el que Antonio Camayo se habría retratado con Vizcarra. Unos pasos más allá se vieron frente al Perroquet, que en francés significa periquito, y del nombre al restaurante privado del Country Club. Ya en el salón compararon ambos escenarios. Los agentes de la DIVIAC tomaron esta fotografía buscando llegar al ángulo de esta en la que se ve un saludo fraterno entre Vizcarra y Camayo. Las paredes son las mismas, las ventanas y hasta las lámparas. A las dos de la tarde, los agentes de la DIVIAC, junto a Rocío Sánchez, abandonaron las instalaciones que en agosto del 2016 habría albergado a la hora presidente. Y Camayo, preso por conformar la red de corrupción en nuestro sistema de justicia. La fecha habría sido señalada por un aspirante a colaborador eficaz. El señor Camayo nunca ha estado aquí en Palacio Gobierno. No se ha reunido con ninguno del equipo que trabaja aquí en Palacio Gobierno. Eso es lo que dice Vizcarra, sin embargo, el aspirante a colaborador eficaz ha detallado que durante su ejercicio como funcionario público, en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, se produjeron cuatro encuentros y el primero fue en la misma casa donde detuvieron a Camayo. De este encuentro habría salido esta fotografía. El ex parlamentario Enrique Wong recuerda así esta reunión. ¿Estuvo el presidente Vizcarra ahí? ¿Estuvo el presidente Vizcarra? ¿Quién era vicepresidente en ese momento? No tenía amistad, sí es cierto. No tenía amistad, no lo conocía muy bien. El que conocía bien era José Antonio, José Vega Antonio. La segunda reunión sería en el Country Club y el tercer encuentro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el libro de visitas de la institución se registra que la mañana del 11 de abril de 2017, Antonio Camayo, acompañado de José Vega Antonio, ingresó a sus instalaciones. El último encuentro que detalla el aspirante a colaborador eficaz habría ocurrido en el Ministerio de Agricultura. La fiscalía se encuentra ya corroborando esta versión. Vizcarra aún lo sigue negando.